Si te vas a confesar Si te vas a confesar No digas nunca la duca Que me hace de pasar Si te vas a confesar Tu no digas prima la duca Que tu me hace de pasar No quisiera que te fueras Tampoco que te quedaras Ni que me dejas hoy Ni que me dejas dudarte Primita hermana Primita hermana Casarte quieres conmigo Donja Roma por los papeles Casarte quieres conmigo Donja Roma por los papeles Que te vas a confesar Que te vas a confesar Que te vas a confesar Tiene una cosa en la cara que no comita ni fea Cuando te paran la calle todo el mundo te pido pe Cuando te paran la calle todo el mundo te pido pe Cuando te paran la calle todo el mundo te pido pe Y un sueño de amor entre tú y yo compartiría Y guardar el secreto que tú conmigo compartías 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 Si hay luna que no está cansado de ir al viejo mundo Si hay luna que va a estar conmigo ya no te vaya Que porque me dicen que a veces se está malaba, se está malaba Ya me cantes sin agarrar, ya para un son somente Que llevo una pena en el alma, con un cuñal se me mete Sabiendo que cuando canto supirá tanto más suerte Bajo la sombra de un árbol, que acompaña esta guitarra Cantando alegres de guapango, porque la vida se acaba Que le hagan que no es la verdad, ya para un sonido Yo no quiero morir en el ámbito, yo no quiero morir en el mundo Y cómo muere la veracidad La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Que se encuentra tiempo, la vida, la vida, la vida, la vida ¡Gracias!